¿Qué es la Tecnicatura Universitaria en Bienes Culturales? Si bien es una tecnicatura que depende del servicio de la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, de la del área Montevideo, en realidad es una tecnicatura que está pensada para ser dictada en los centros de Tacuarembó y en los centros de Paisandil. Pero obviamente abierta a todos aquellos que quieran anotarse. Las Bedelías, el sistema de Bedelías funciona en esos dos lugares. Se pueden inscribir todos los estudiantes que quieran y que les interese particularmente este trabajo de la tecnicatura y pensando que es una tecnicatura que aparte tiene una duración aproximada de dos años y medio. Y el tema, la particularidad de la tecnicatura es que es una tecnicatura que las clases teóricas se dictan por videoconferencia una vez a la semana, desde Montevideo, se dictan hacia Tacuarembó y Paisandú porque están las videoconferencias. Pero se pueden, en cualquier otro lugar del país que tenga videoconferencias, se puede conectar y poder recibir las clases. Y después lo que tiene presencial o obligatorio es un práctico al mes, que es un práctico doble, es un horario doble, como que se concentran dos prácticos mensuales en ese horario, o sea, es en la mañana y en la tarde, que eso es lo obligatorio y lo presencial. Y en general se da en Tacuarembó y en Paisandú, o sea, lo que se hace es replicar. Pero es obligatorio para el estudiante, para si hay un estudiante desde Salto que se inscribió y toma las clases por videoconferencia desde Salto, lo que sí tiene que hacer es viajar al centro regional, que deseo, que quede más cerca, que puede ser el de Paisandú o el de Tacuarembó, para esos prácticos. Y lo otro que tiene esta tecnicatura, aparte de las clases teóricas, que son por videoconferencia, que se dictan desde Montevideo, aparte de los prácticos obligatorios una vez al mes, lo otro que tiene es trabajos obligatorios, también prácticos, a través de la plataforma EVA, que en general también son cada 15 días, son esos trabajos.